Buenas a todos, muchísimas gracias por conectarse a esta tercera sesión del Foro de Protección Mundial, cuyo tema de hoy será de la base a la cima, aprender de los esfuerzos locales para reforzar la protección de los civiles. Se trata de esfuerzos que se hacen a nivel local para que las comunidades afectadas logren salir de su situación. Nos encanta tener aquí a Germa Davis, una investigadora de gran renombre en la ODI, que tiene gran experiencia en el campo. Nuestros ponentes de hoy van a compartir reflexiones sobre estos esfuerzos locales. Y les agradezco de nuevo que se hayan unido y esperamos que esta sea una experiencia de intercambio muy significativa para reforzar la protección de los civiles en todo el mundo. Sin más, Gemma, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Judá. Muchísimas gracias. Me encanta estar hoy con ustedes moderando este evento que nos lleva al tema de la protección de los civiles y también a entender cómo los actores locales se relacionan con los actores armados y con aquellos que deben asumir responsabilidades en esos contextos donde se requieren protección. En los últimos años hemos visto que se han hecho esfuerzos para reducir la violencia y reforzar la protección de los civiles a través del diálogo comunitario con los actores armados. Me gustaría entonces proceder a presentarles al panel de hoy que abarca muchas experiencias y muchos contextos. Tenemos a Jan Absirad Abid de Somalia. Luego tenemos a Elur, que es gestor de programas de SOPROP en la República Democrática del Congo. Luego escucharemos a Anton Yarem Cook, que es fundador y director ejecutivo de su organización en Ucrania. Y luego, finalmente, Sofili Omahan de la ACNUD en chat. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a empezar con el primer ponente, la primera ponente de hoy. Me disculpo porque olvidé a un ponente, Niara Rady Magudu. Entonces, ustedes tienen mucha experiencia en los hallazgos tras investigaciones realizadas en términos de cómo los mayores somalíes están usando las normas culturales y tradicionales y las religiosas también para apoyar la protección de los civiles. Entonces, por favor, díganos qué han encontrado en esa investigación, qué han aprendido y para reforzar los esfuerzos de los actores locales allá. Gracias, Gemma. Gracias por su atención el día de hoy. Siempre les deseo a todos la paz y lo hago hoy a todos ustedes. Les extiendo mis deseos de paz. Voy a ser breve, presentando mi investigación. En nosotros, en Somalia, tenemos leyes que regulan la guerra. Y en ese sentido, hemos investigado a través de entrevistas. Hemos estado usando estas entrevistas que eran hechas a los líderes de los clanes actuales, a los clérigos y a otras figuras de la sociedad. Creo que estas personas tenían y tienen una comprensión profunda de las costumbres y leyes religiosas de Somalia. Nosotros estamos organizados también en Somalia a nivel genealógico o a nivel de clanes. Hay centenares de clanes en Somalia y esto es así. Hay, aun cuando haya muchos clanes, las leyes tradicionales han seguido existiendo y se respetan entre los clanes. Entonces, cada somalí se tiene que guiar por ellas. Para entender cómo se da la protección de los civiles en Somalia, necesitamos analizar el papel central de los mayores somalíes. Los mayores son un colectivo de líderes respetados, tienen varios títulos, varias responsabilidades, varias funciones. Y cada clan tiene su propio grupo de mayores que están asumiendo y que asumen la responsabilidad de administrar y garantizar el respeto de las leyes tradicionales. Entonces, hay el líder del clan que representa los intereses de su lineaje. Luego tenemos al que busca la paz, que normalmente aboga por la armonía. Y luego también tenemos a otros que se rigen por la custodia de la historia y del conocimiento histórico que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, estas órdenes, estos niveles sociales, tienen todos la responsabilidad de preservar la paz. Y no solamente a través de las reglas, sino también a través del cumplimiento por parte de la comunidad de las leyes tradicionales que tenemos en Somalia. El elemento central del sistema tradicional es los principios de Burmage. Estos son principios que están arraigados en la legislación somalí y por los que se deben regir todos los segmentos sociales. Y además, los mayores somalíes se basan en la sharia, que son los marcos que nos rigen en la sociedad somalí. El Burmage también representa este código de conducta ancestral y eleva la protección de los grupos vulnerables y llevando esta protección a un nivel de deber sacrosanto. Esto realmente ha desempeñado un gran papel en la práctica. También simbólicamente tiene mucha importancia. Y esto ha hecho que se limiten de alguna manera los impulsos de venganza y violencia. Los mayores están encargados de interpretar y aplicar el Burmada en todos los clanes. Su papel es garantizar que las doctrinas de inmunidad civil sean internalizadas por todos los miembros de la sociedad y por los miembros de cada clan. Y esto da prácticamente un sentido de rendición de cuentas a nivel social. Y la protección en este sentido se lleva a un nivel de comunidad. Cada miembro es sentinela y tiene que hacerse cargo de un fragmento del deber de defender esos principios sacrosantos. Y yo quisiera que se fijaran, por favor, en el medio a través de el cual se expresan estas leyes, que por supuesto es a través de la poesía oral y a través de la cultura literaria somalí. El poeta es una figura que tiene una autoridad exclusiva en nuestra sociedad. El poeta en nuestra sociedad aboga por la paz en contra de la guerra. Y los versos de los poetas a través de imágenes protegen y preservan la paz. Y un poema bien recitado no se escucha nada más, sino que además tiene que llevar a cambios en las conductas y en esos mensajes que se reciben abiertamente en la psiquis somalí. La audiencia nunca recibe de manera pasiva los mensajes. Los inocentes son altamente merecedores de protección, según la costumbre somalí. Además, los somalíes tienen mucha conciencia del amán y de su papel en la sociedad. La cultura somalí nos lleva a darle importancia a estos principios. Entonces, los mayores siempre son personas que dan lecciones esenciales de las cuales podemos sacar grandes aprendizajes. Y los mayores somalíes son altamente respetados en nuestra sociedad. Son figuras de confianza. Son autoridades en nuestras comunidades que velan por la paz. promueven el que nos escuchemos unos a los otros. Y prácticamente el honor del clan, el honor propio del mayor, va siempre por delante de cualquier otro propósito. Entonces, este tipo de consolidación de paz está arraigado en la autoridad local. Hay otra cosa que se observó que fue la autoridad moral de los mayores. Los mayores son personas cuyas funciones disuaden a los violentos ante la intención de atacar a civiles. son personas, los mayores que están allí para defender la paz en todo momento y evitar los conflictos y hacer valer las leyes tradicionales. Entonces, no solamente cuando se infringen estas leyes tradicionales, no solamente esto tiene repercusiones legales para las personas, para los infractores, sino que también queda altamente deteriorado su honor a nivel social. Entonces, prácticamente esto, la función de los mayores hace que se disuadan los violentos. Y esto a su vez impide que los conflictos se extiendan y ya no estén bajo el control de los mayores en nuestra sociedad. Esto simboliza entonces transparencia y apertura y se discute. Además, recuerden lo que les dije antes, la poesía desempeña un papel clave. Los poetas recuerdan a la gente la importancia de la paz, las consecuencias nefastas de la guerra, y esto es altamente respetado por los somalíes y evita también situaciones de violenta. Yo abogaría aquí por institucionalizar estas reuniones y por incorporar la poesía y la literatura como medio normal para recordarle al gente, a las comunidades, la importancia de proteger a los civiles. Muchísimas gracias por su atención. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Ayan. Es tan importante recalcar el valor de las normas locales, de las costumbres, de las religiones, y también la importancia de las jerarquías legales y morales en el contexto como el tuyo, el de tu país, Somalia. Esto es clave en términos del derecho humanitario internacional y de los marcos internacionales, y sobre todo en lo que es la prevención de la violencia. Se encuentra en la República Democrática del Congo, donde hay varios grupos armados. Hay grandes cantidades de personas desplazadas. Estamos hablando de millones. La mayor cantidad de personas forcesamente desplazadas en el mundo. ¿Podría, por favor, subrayar los retos principales a los que se enfrentan los actores locales durante las misiones de paz? También puede hablar sobre las intervenciones encabezadas por la comunidad y más. Gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el resumen que se realizó en su presentación. Sí, tenemos 7.2 millones de personas desplazadas. Una cantidad preocupante. Y esto es algo que también afecta a las demografías de muchos países alrededor del mundo. El conflicto, paradójicamente, hubo el retiro de la Monusco, lo cual aumentó la inseguridad de manera exponencial. Eso afecta a los civiles, al igual que a los actores humanitarios que trabajan para aliviar su sufrimiento. Con respecto a los retos, hay un acceso difícil y peligroso a las personas afectadas por el conflicto. Está también la ocupación y control de varios pueblos y ciudades por autoridades que obedecen actores armados no estatales. También hay represalias contra los agentes locales quienes se manifiestan sobre cuestiones de protección y derechos humanos. y a la confusión. También hay una confusión por parte de los actores no estatales y cometen acciones contra los actores humanitarios debido a esta confusión. También hay una frágil capacidad del gobierno para imponer la autoridad del Estado en las zonas bajo el control de los grupos armados negativos. Las autoridades locales no están llevando a cabo sobre el terreno para abordar la cuestión de protección. Las autoridades locales juegan un papel muy importante. Aparte de eso, también está la escasa capacidad de los combatientes de grupos armados negativos para comprender principios de los actores humanitarios, entre ellos la neutralidad e imparcialidad. Esto es un reto. También hay un problema vinculado al hecho de que no existen mecanismos formales para proteger a los denunciantes, es decir, personas que facilitan el funcionamiento de los mecanismos de alerta temprana. Hay otra serie de realidades que no están contempladas en la legislación congolaña. son realidades que se viven de día a día. Pero cuando se cuestiona el marco legal, se darán cuenta que esto constituye obstáculos. están como ejemplos de criminalidad. También están los rituales, los crímenes rituales en la República Democrática del Congo. Es importante evaluar la situación jurídica. el marco jurídico no existe para abordar esto. No hay políticas en la República Democrática del Congo que aborde la violencia sexual en el mundo empresarial y esto afecta significativamente el desarrollo de individuos. Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos implementado como estrategia para poder responder a todas estas preocupaciones? Nos basamos en una fórmula clásica de análisis de riesgo y de protección que tome en cuenta las vulnerabilidades las amenazas los riesgos y me voy a centrar en la cuestión de la capacidad y la vulnerabilidad bajo el contexto de aquellos que están desplazados y que están en una situación vulnerable. Y debido a esta situación de desplazamiento frusoso si está en su lugar de origen más capacidad tratamos de trabajar para mejorar la capacidad de las organizaciones locales en este caso de protección de denominación ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una transferencia de capacidades de competencias para aumentar el liderazgo humanitario local eso también ayuda con la capacidad organizativa e institucional si se fortalece se fortalecen a estas organizaciones serán más eficaces en responder a estas cuestiones pero también puede hacerlas más duraderas sostenibles también se busca fortalecer la capacidad financiera a pesar de los resultados la capacidad material y financiera son limitadas pero cuando se trata de la capacidad organizativa es importante que utilicen la pericia necesaria en las estructuras entonces SOPROP aplica un enfoque holístico para transferir competencias a los actores locales con el fin de aumentar el liderazgo humanitario local ¿y por qué? porque cuando realizamos los análisis los actores los activistas de derechos humanos enfrentan dificultades porque les faltan muchos conocimientos entre otros elementos entonces se les refuerzan los conocimientos sobre los derechos humanos sobre el crecimiento de sus capacidades su liderazgo y esto reduce los riesgos a los cuales están expuestos incluso si puede haber un riesgo ningún riesgo pero esto puede contribuir a la reducción de riesgos a los cuales están expuestos los activistas entonces ¿qué fue lo que hicimos? Aguardamos el problema del acceso de los beneficiarios y participantes estuvimos negociando el acceso efectivamente se pudo hacer efectivamente también la coordinación humanitaria estaba apoyando no se hacía de una manera aislada y me gustaría hacer referencia a OCA la oficina de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanos analizamos el riesgo y la protección antes de realizar estas actividades tratamos de realizar un análisis del riesgo tomamos las medidas necesarias de mitigación de riesgo identificadas por la comunidad también hubo otros riesgos que no se identificaron por la comunidad pero que pudimos identificar a nuestro nivel y lo pusimos en evidencia para asegurarnos que no se ignoraran realizamos actividades con impacto rápido en un disculpo mis disculpas para interrumpir es que se nos está acabando el tiempo vale para concluir la cuestión de la protección es importantísima en especial bajo nuestro contexto necesitamos desarrollar y profundizar mecanismos de protección bajo el contexto de la monosco porque a nivel comunitario el mecanismo de alerta temprana y los mecanismos que se han implementado deben reforzarse muchísimas gracias muchísimas gracias y mil disculpas por interrumpir su presentación muchísimas gracias por el contexto que ha compartido con nosotros en especial sobre el fortalecimiento de capacidades y liderazgo muchísimas gracias por su intervención ahora me gustaría dar la palabra a Anton BASE Ucrania es una ONG que responde a la invasión rusa y que también aborda el apoyo humanitario y la protección de los civiles nos podrían hablar un poco más de su enfoque de su presencia sobre el terreno en las comunidades afectadas en el este de Ucrania y díganos específicamente cómo han trabajado con las comunidades para evacuar las zonas en riesgo muchísimas gracias por la oportunidad me voy a centrar en las evacuaciones porque no nos queda mucho tiempo pero por supuesto me encantaría hablar de otros tipos de actividades ya que hay una amplia gama de programas que hemos implementado hemos estado aquí desde los primeros días de la invasión y por supuesto reevaluamos las necesidades sobre el terreno la evacuación es un tema que lamentablemente es todavía pertinente a principios de la invasión en especial aquí en el este los gobiernos locales no estaban preparados para evacuar a las personas de una manera organizada lo cual es algo muy triste tomando en cuenta que esta ciudad estaba en primera línea desde 2014 también hay grandes actores humanitarios que estaban basados en esta ciudad y evacuaron en lo que comenzó la invasión es decir cuando la población los necesitaba más se fueron las primeras semanas fueran caóticas pero esto demuestra que la respuesta no estaba allí cuando se necesitaba por ello actores de la sociedad civil como base UAG y otras organizaciones que no estaban tan institucionalizadas trabajaron para llevar a las personas a lugares seguros ayudamos a personas de varias ciudades de hecho muchas de estas evacuaciones empezaron antes de la invasión personas con vehículos con recursos financieros que tenían un lugar a donde ir se fueron entonces al final trabajamos con las personas más vulnerables son personas que no tienen la experiencia necesaria deben entender que aquí en el este la mayoría de las personas nunca se han ido de la región tenían trabajos estables en las fábricas o en instalaciones industriales y algunas de estas personas solo habían salido de sus hogares fuera de sus pueblos una o dos veces fue una situación bastante difícil y la evacuación más o menos ocurrió en los primeros días de la invasión y luego tuvimos que utilizar otro término porque las personas se adaptan rápidamente no ocurrió de una manera radical pero todo iba empeorando cada día y las personas se adaptaban construían comunidades en los lugares donde se protegían de las bombas como por ejemplo sótanos habían construido ciertas estructuras porque no habían suficientes estructuras por parte del gobierno las personas eran proactivas estaban tratando de crear su propia agencia querían saber qué iba a ocurrir al día siguiente hoy como el año pasado como hace dos años continuamos interactuando con la comunidad y por supuesto permanecer en una ciudad pone sus vidas en riesgo pero tenemos estructuras a las cuales esas personas se han adaptado hay lugares que han sido bombardeados desde el primer día son áreas cerca de la primera línea hay por ejemplo un sitio donde hay mil personas viviendo allí es una ciudad que está completamente destruida estas personas se han adaptado han encontrado refugio se les da apoyo humanitario básico almacenan comida parece alucinante pero esto es lo que eligió hacer las personas porque sienten que tienen más control sobre la situación de esta manera en vez de salir y ver qué tenían estas organizaciones humanitarias para darles no sé si los ponentes o participantes están familiarizados con la situación en Ucrania pero hay ciertas narrativas también hay cierto estigma contra las personas que no quieren evacuar se les echa la culpa por quedarse y estamos trabajando en contra de esta narrativa porque deben todavía recibir ayuda por supuesto tratamos de darles toda la información necesaria que entiendan que hay opciones que pueden lo que pueden recibir pero entendemos que cada familia cada individuo tiene sus propias razones para no irse y una vez que conocen a estas personas que hablan con ellos saben que son personas lógicas para una persona que está en ciudades más seguras pueden verse impactados por las razones por las cuales las personas permanecen en ciudades en riesgo tratamos de no juzgar también tratamos de involucrar a los beneficiarios y a las personas en este proceso de toma de decisiones lo primero que ofrecemos es la evacuación pero si no quieren evacuar por una u otra razón les ofrecemos un plan B es decir apoyo a largo plazo estructural cuidamos de ellos en clínicas móviles en otras ciudades trabajamos con adolescentes en refugios de bombas es un enfoque que depende de cada caso individual no es un enfoque en general no es simplemente llevar a alguien de un punto A a un punto B entonces tuvimos periodos de tiempo en los cuales la evacuación era más pertinente en 2023 se estaba estabilizando la situación un poco más había menos y menos personas evacuando para aquellos que están leyendo las noticias tenemos una situación terrible en el sur de la región de Donetsk personas que hace unas semanas estaban bajo seguridad ahora están en un lugar peligroso por lo tanto estamos trabajando activamente en ese espacio intentamos cubrir las necesidades que no se abordan por otros procesos ya que hay muchísimos esfuerzos por parte del gobierno de Donetsk hay un proceso en el cual hay un refugio de transición hay un tren de evacuación que va de Pajolat a Dnipro y luego al oeste del país hay grandes organizaciones humanitarias que tienen servicios de transporte que pasa por las grandes ciudades donde hay evacuaciones pero también recolectan a personas en lugares identificados las personas tienen que informarse al respecto y transportarse a ese sitio para de esta manera acceder al servicio de transporte nosotros nos centramos en pedidos individuales literalmente viajamos recogemos a la gente en su casa puede ser en casas individuales o en apartamentos y al final también les asistimos asistimos a los más vulnerables las personas mayores personas con discapacidad y también de los puntos más peligrosos donde no hay acceso a ciertos servicios gubernamentales incluso la policía que provee servicios de evacuación evita ciertas áreas porque deben seguir protocolos es una última opción para las personas que deciden irse y porque somos flexibles y tenemos mucha experiencia también tenemos equipos cualificados para asistir tenemos vehículos también tenemos una recolección de información ya que algunas áreas pueden ser peligrosas por unas semanas pero de repente cambia la situación y es una mezcla de seguimiento recopilación de información investigación vamos a lugares donde no hay más conexión donde las personas no podían llamar y tenían que ir de casa en casa para hablar con las personas para así anotar sus pedidos de evacuación a veces también se necesita preparar más si por ejemplo las personas tienen una necesidad que no se puede abordar inmediatamente es una mezcla de mucho muchísimas gracias ¿podrías concluir por favor? sí es un ambiente dinámico donde están involucrados muchísimos actores abordando diferentes necesidades en general la situación es mejor que hace dos años lamentablemente como hemos evidenciado este conflicto no ha finalizado esperamos esperábamos que no fuera necesaria las evacuaciones pero todavía son pertinentes muchas gracias gracias es realmente interesante esa experiencia que nos acabas de narrar creo que el énfasis nos demuestra que los esfuerzos liderados por civiles van mucho más allá que lo que hacen a veces los actores internacionales en términos de brindar apoyo en términos de esos dilemas que mencionaste vemos que hay beneficios en las referencias cuando se trabaja como organización local y luego se pasa a un sistema más internacional muchísimas gracias por esta información sobre el papel de los actores internacionales y locales sobre evacuaciones Sophie pasamos ahora a ti ella está aquí en representación de ACNUR Chad allí en Chad tienen grandes desplazamientos 1,7 millones de personas desplazadas lo que incluye 1,2 millones de refugiados de Sudán África Central y Camerún entonces esto aumenta la inseguridad y la violencia en la comunidad dentro de ese contexto que hace la ACNUR y sus socios como apoyan a las comunidades locales y a los que responden muchísimas gracias por darme la palabra antes de seguir quiero compartir con ustedes algunos puntos de en referencia al contexto chad está rodeado de por estos países que tienen mucha inestabilidad una estabilidad en términos de seguridad son seis países que lo rodean y prácticamente debido a esta inestabilidad hay muchas personas que son desplazadas de manera forzada voy a citar solamente el caso de sudán en este momento el conflicto allí continúa y eso acarrea desde hace 18 meses bastantes problemas también tenemos muchos desplazados en chada en el este de chad tenemos esa situación el chad también forma parte de convenciones internacionales para desarrollar leyes a nivel nacional que permiten que los fundamentos jurídicos sobre los cuales se basan puedan facilitar asistencia sin embargo debo decir que hay muchos casos de inseguridad en los sitios donde se dan se establecen las personas en situación de desplazamiento y la comunidad de acogida normalmente está expuesta a el uso de armas de fuego al uso de otros elementos negativos que aumentan los riesgos en chada entonces esto ha llevado a que haya que hacer esfuerzos grandes para comprender la dinámica de la situación y de protección hay incidentes de protección cada día y las comunidades necesitan ser reforzadas a pesar de que ya se organizaron y a la acnur junto con la comunidad y sus socios ha arrancado la implementación de mecanismos para proteger a los refugiados y a los desplazados humanitarios también tenemos allí un centro de la gendarmería nacional con patrullas patrullas para identificar los casos de inseguridad y proveer soluciones y también en colaboración con los socios hemos instrumentado el comitado el comité mixto de paz es un comité que agrupa a las poblaciones de acogida y las poblaciones forzadas al desplazamiento y así se trabaja para garantizar el hecho de evitar todo conflicto y también se trabaja en pro de la coexistencia pacífica en el seno de esas comunidades también hay casos de vulnerabilidad aún cuando haya la presencia de estas de algunas autoridades la vulnerabilidad se observa a todo nivel hay poblaciones donde tenemos los comités de vigilia su papel es luchar evitar los casos de inseguridad estos comités trabajan en términos colaborativos para proteger a los refugiados y también para brindarles ayuda humanitaria hay patrullas se da patrullaje diurno y nocturno y todo ello para garantizar la seguridad en los sitios asimismo tenemos personas que se encargan de levantar actas para enviar a los tribunales los casos en los que la competencia de los tribunales debe tener lugar es decir que tenemos en resumen estos comités de vigilias y comités de coexistencia pacífica esto ha hecho que haya capacidades reforzadas reforzadas en materia de protección de la población civil el resultado de este fortalecimiento de capacidades ha hecho también que se presenten los casos se denuncien los casos a través del mecanismo de feedback tenemos centros de información y de feedback a través de los cuales los comités de vigilias y los otros comités conexos como por ejemplo el de coexistencia pacífica informan acerca de los incidentes que se han dado en materia de conflictos y coexistencia pacífica también tenemos un sistema de alerta pre alerta temprana son entonces mecanismos que reforzados mediante equipos correspondientes como vehículos motos etcétera pues entonces permiten informar rápidamente de la ocurrencia de algún incidente entonces hay un mecanismo de coordinación que se organizó y las personas allí tienen reuniones semanales junto con los demás comités así las informaciones se intercambian en cuanto a los incidentes que han ocurrido y se logra una mejor coordinación cambio el comité mixto de coexistencia pacífica tiene reuniones mensuales y allí se informa sobre los incidentes sin embargo todavía es necesario reforzar estos esfuerzos como se sabe estamos en un estado de indigencia y es necesario reforzar cada vez más estos comités y problemas de protección siguen siendo enormes porque tenemos medios limitados para proteger a la comunidad la protección de los civiles también es complicada para ello también tenemos estas actividades de patrullaje nocturno nos centramos también en el refuerzo de capacidades todo para que se respeten ciertos principios quisiera detenerme acá porque hay muchas cosas que se pueden decir sobre la situación de protección nosotros tenemos todas las categorías todas las fórmulas de protección y de protección de los civiles sigue siendo un desafío enorme aquí en el chat y vamos a necesitar reforzar cada vez más los mecanismos de protección y de autoprotección para lograr mecanismos plenos y duraderos muchísimas gracias gracias Sophie creo que son ejemplos notorios de mecanismos de protección a nivel comunitario que son ejemplares y antes de seguir puede que por motivos de tiempo no pasemos a las preguntas y respuestas entonces les pedimos queridos panelistas si ustedes pueden contestar las preguntas en el chat directamente esto ayudaría mucho a llevar el control del tiempo muy bien nai nai es de gcr mozambique es director técnico de gcr en mozambique nos puedes dar esta pues informar por favor acerca de redes de protección informal en mozambique y como se han mejorado los esfuerzos de protección de los diferentes actores y además cómo se da esta iniciativa comunitaria gracias muchas gracias a ustedes esta es una pequeña introducción sobre mozambique para decirles que en los últimos en las últimas cinco décadas mozambique ha pasado de un conflicto a otro estamos hablando que inició todo en los 60 cuando el conflicto armado se inició para lograr la independencia pero luego en 1975 hubo una guerra civil sangrienta que provocó el desplazamiento de muchas personas y refugiados en los países cercanos seguidamente mozambique ahora está padeciendo un conflicto con algunos actores no estatales las comunidades en mozambique de alguna manera se han adaptado a una situación cada vez y así se han dado cuenta de que hay diferentes tipos de conflictos y que entonces hay diferentes mecanismos en términos de cómo se responde a ellos quiero decirles que el conflicto normalmente el conflicto actual se concentra en la parte norte de mozambique tenemos un sistema de alerta temprana es importante recordarlo esto nos permite recibir la información con antelación y prepararnos para la respuesta también hay otros contextos en los que el gobierno o incluso las organizaciones internacionales nos dan información no formal sobre la posibilidad de que se den ciertos conflictos por algún motivo en ciertas zonas entonces el mecanismo de protección comunitaria a nivel local puede no no verse como algo creíble pero les aseguro que es bastante confiable porque reciben información de primera mano esto en mi organización hemos trabajado específicamente en monzambique en el sector de la protección con los líderes comunitarios quienes son los guardianes de la cultura quienes son los guardianes del idioma local de la lengua global local quienes son los guardianes de las comunidades ellos están allí y tienen un tesoro de información que nosotros logramos de alguna manera aprovechar para diseminar información de manera informal en las diferentes redes que tenemos estoy hablando de la experiencia de la experiencia que yo he tenido porque me vi afectado por la guerra civil junto con mi familia y desde entonces recuerden que dependíamos mucho de estas redes de comunicación y de información informales nosotros por ejemplo como niños no podíamos darnos el lujo de llorar en la noche porque si no nos podían escuchar y eso significaba correr el riesgo de morir entonces quiero decirles que estos protectores guardianes de las personas son normalmente los que reciben información y ellos la difunden a la comunidad para así desplegar los mecanismos de protección ellos saben lo que va a suceder normalmente y con los años ha habido el reconocimiento de este mecanismo de protección local de gran valor entonces una de las áreas utiliza por ejemplo el apoyo a nivel comunitario de comunicación en términos de uso de teléfonos teléfonos celulares para enviar comunicación para enviar información recopilada gracias a esas redes de esta manera la comunidad se prepara con antelación de esta manera la gente se prepara ante el ataque inminente de actores no estatales y toman las medidas necesarias algo que hay que llevarse como aprendizaje es que normalmente las comunidades trabajan sin mucho apoyo y sin muchos fondos y las organizaciones internacionales deben de alguna manera garantizar que este tejido comunitario local reciba los medios necesarios de apoyo tenemos que fijarnos mucho en el sistema de alerta temprana porque debe ser reforzado hay una gran necesidad de avanzar con la asignación de fondos e inversiones para que estos fondos lleguen a los líderes de la comunidad también se trabaja con los comités de protección de la infancia con los líderes locales y con los diferentes miembros de estos comités para proteger a la población debido a la falta de tiempo me permito detener aquí mi exposición de And thank you. Thanks for keeping it within time. Really appreciate it. And I think something that you've mentioned there is very much in line with with some of the work that we've been doing and the findings we made that I'm sure will speak to all of you and many of you that are on this call, which is, you know, that support not only sort of emphasising the credibility and the legitimacy that local leaders and local communities have on some on some levels, but also support to communications, to joining different actors to one another. And I think that's very much a role that national and international actors working with communities and working with community leadership can play in terms of that bridging role between be it from one community to another, be it from a community to an armed actor or even to to international humanitarian actors, for example. So, yeah, thank thank you so much for that. We're quite up against time. So I'll I'll go quite quickly on one question for you. I am at the moment, but as I say, all of all of our excellent panellists, we've got so many questions coming in. So if you can look in the chat, if we don't get to you, maybe you can answer some people from there. But I am there was one for you about how how you situate IHL within the traditional norms, both the sort of moral and and sharia legal frameworks and and how that's situated. And when people are using those and you're working to promote restraint, whether people are justifying their actions through those same norms, whether that's both through the use of violence as well as through promoting restraint and or whether they reject those norms. So, you know, these overlaying of of the different frameworks, both moral, legal, national, international and restraint as well as violence. Quite a lot there. And we'll try to be a bit quick. Yeah, I think this was a question from Sajida. Thank you for that insightful question. I find that the relationship between proponents of war, like warlords and the traditional Samadhi norms that we've got are indeed very complex. The first thing that I can affirm is that these norms can never be rejected. They're very institutional and very entrenched. They've been there for centuries and they've never been refused. The Birma Ghaedo is not capable of being refused either. It is possible that they are not followed on occasion, but they can never be refused. I think the normative legitimacy definitely remains intact. And I would opinion that in many cases on the sort of warlord terrorism side, groups like al-Shabaab will definitely operate outside the traditional structures. And they're often very driven by their own political and ideological agendas. I would distinguish that from inter-clan warfare as these tend to cease at some point. And there's a return to the tradition. Groups like al-Shabaab are in direct conflict with these principles, where, you know, there's a prioritization of civilian protection and communal accountability. A lot of clerics will easily declare and tell you that their actions are absolutely outside of the sharia and outside of the traditional Somali laws. And this is also the case where we see the federal government constantly denouncing groups like al-Shabaab. At the same time, there are instances in inter-clan warfare. So it's not completely unusual for a clan, for clan militants to attempt to justify their actions by selectively invoking these laws or Islamic principles. But to conclude, the traditional laws of war are very, very important in the administration of justice and in the maintenance of peace, particularly in rural townships. One of the groups that I interviewed, it was the National Council of Elders for Peace and Reconciliation. They explained the inconsistency that has recently emerged between the federal and state laws and the traditional laws which govern hostilities. I was given the example that often young members from the federal government will come to these post-conflict zones and will attempt the traditional reconciliation without actually engaging in the full traditional process. They'll attempt to just give the monetary compensation without actually engaging and ensuring that people and transgressors know they're wrong. So it's not a complete practice of the tradition. And so there's a bit of an agitation there. But what remains clear is that the traditional laws of war still carry much legitimacy and they're very much preferred in especially conflict-prone zones. And that's because there's definitely a sense of ownership and a familiarity that's expressed. Thank you. Thanks so much. And again, I think it's really important to, you know, to emphasize from yours and others. We also found similar findings in some of the work that we've done on, you know, what has legitimacy and what has that weight, which is your entry point for influence in anything. And particularly for international actors that are listening in to really think through where then is your entry point based on, be it sort of moral codes and norms, the customs, and how do you then sort of work towards a more IHL dialogue, but based on what has credibility and what is owned by community. So really fascinating work, I am. Thank you. Thank you. There was a couple of questions for you, Anton. So we'll come quickly to you. One around whether your organization has been involved in negotiations towards the establishment of protected areas in Ukraine and what that looks like and what lessons can be learned. And then I think also a bit more reflection on what actions international actors can take to support the actions that, you know, you, your organization and other civil society actors are taking in conflict areas in Ukraine. Sure. At the very beginning, WHO specifically and certain other UN agencies tried to implement some procedures that maybe have worked for them in other conflict areas. So, you know, the conflicting special specific routes or the conflicting sites that has completely failed or just never really worked. And very quickly, big actors like MSF moved away from whatever they were doing, trying to inform, most importantly, the Russian side regarding their movements, because although they never could really establish a 100% causality, but they felt like they were actually more targeted when they informed about their movements. So, definitely, there is nothing like that in place. There is no communication with the Russian army. There is obviously a lot of coordination with the Ukrainian army, with the civilian military coordination officers, with the local police, with the administration, with local village leaders, street leaders. That coordination is absolutely crucial to make sure that a safe evacuation is still possible. And also, in terms of just monitoring and passing on requests, the coordination between local actors and local administrations and the military is very important. And it happens all the time. But again, it kind of happens on a very specific and individual case-by-case kind of situation. So, every village, every city is different. And what was relevant two years ago, you know, is very different today. So, yeah, but that coordination takes place and it's crucial. And I think international big organizations could very much support that coordination because it happens, but it doesn't happen enough. So, there is still a lot of, I would say, as far as we are concerned, and I hear this from many organizations, the cluster system does not really work in Ukraine. It's not really showing the results that maybe, you know, we have experienced in other places. I think I was in Gaza in summer and I feel like cluster system in Gaza is showing very good results. But in Ukraine, probably because of the scale, because of the amount of actors, both governmental and non-governmental, it's not really working. So, the coordination happens much more, it's much more localized and I think big international actors could step up there and maybe really have resources, both human resources and financial resources dedicated to that because that's where we really lack that support. Because, you know, local actors coordinating among themselves struggle to maintain specific structures because we're so much involved in the work in the field. So, having like an additional administrative apparatus, like a team that would take on that full-term coordination could be very, very effective. I've been advocating for that with all our international partners, both to support maybe some kind of humanitarian volunteers hubs, but also the digital infrastructure, of course. So, yeah, there is a lot of improvements that can be done there because lack of coordination produces, you know, just a lot of resource wasting. You know, when you have three vehicles going to pick up five cars rather than just one vehicle and also the whole intel gathering and all of that, that can be much, much, much improved through coordination for sure. Thanks very much. And I think, yeah, I think that's really relevant points around what could effective coordination look like and an effective support to you. And I know that we've heard loud and clear from so many of the national, international organizations and civilians we've been working with to say, you know, yeah, humanitarian coordination systems, sorry for those on the call who are a part of it, but are really quite irrelevant when you're trying to prevent, reduce, evacuate, and you need the flexibility to do so. So, and I think also, you know, and I think also, you know, really bearing in mind that, you know, whatever coordination looks like taking away this whole, you know, the notion of humanitarian coordination, architecture, or at least parking it for a while, but really pushing that to as close to, you know, the area as is possible with all actors involved that need to be there. So that we're getting around the bureaucracies and really making something that enables the support that organizations like yourselves need. As you were talking, Anton, as well, it reminded me that I think one of the critical roles that international actors can take, and this has certainly come up in our work as well, and the people we've interacted with, is the not only facilitation role that international actors can make, but also the resources that they can provide. Sometimes it really is a provision of resources and the right resources, but listening to what resources might be needed and for what and where. And of course, that will come when particularly in situations like yourself with dilemmas, with compromises, with tensions. But at the same time, I think there's, you know, we've really heard loud and clear how much a pragmatic approach is required if you really want to support approaches to, you know, evacuations, reducing violence, preventing violence, that kind of thing. And just maybe a quick, quick point to that as well. I think the biggest, biggest, biggest issue regarding evacuations, but the coordination in general, that there is a huge focus on this kind of first leg, you know, here at the frontline. And there is much, much less focus on what happens to these people once they left these dangerous areas. But that's actually where their problems start. And I feel like it's massively, massively unaddressed, you know, like what these people receive in terms of assistance is the most basic kind of level that you can imagine. And I think two and a half years into this war is kind of unacceptable, to be honest. And it's also a time bomb, because we have six and a half million IDPs, the total majority of them in very precarious situations. And each day that goes by, they are more and more kind of losing, you know, everything that you need to be part of an active society. And it's going to be, with each day, more and more difficult to reintegrate them. And obviously, considering that we also have to rebuild this country, it's a huge, huge issue that I feel is not being addressed enough at all. And not even in terms of talking about it, and even less so with actual hands-on projects and activities, because it's so difficult. Because it's such a huge, huge problem that, you know, needs very complex and very structured responses. And everyone is kind of focused on these more superficial, quantifiable emergency responses. But, yeah, it's definitely something that we should try to concentrate more on. Yeah, absolutely. And again, emphasizing the need for really content-specific approaches, listening to people, and not having these sort of top-down cookie-cutter, if you like, approaches that humanitarian responses sadly so often have and are set up to deliver. We could go on. We're really up against time. So, and we want to bring in Tiffany from Nonviolent Peace Force to end for us. But before we do that, just to give other panellists that haven't had the chance to come back in, if you have any final words you want to say, just literally one minute if you can, because we're so behind time. So, Nhai, Sophie, and Elu, if you're, if there's any one point that you want to make before we hand over to Tiffany to close for us. Who would like to come in first? And don't feel the need that you have to if you don't, if you don't want to. Can you please close your words in one minute? Sophie, you're on mute. Ninth? Yeah, go for it. Sophie, ¿quién le gustaría intervenir? Me gustaría responder a la pregunta. ¿Cuál es la colaboración que tiene la comunidad de los militares a policía? Con respecto a la policía, que en un u otro contexto, la protección de los refugiados, ¿cuál es el rol de la policía jurídica cuando se trata de los refugiados? En este tipo de asentamientos, son los que están preparando todo y dejan que las comunidades resuelvan sus propios problemas. En general, las comunidades prefieren asentamientos mejores. Los departamentos de protección de los refugiados, se les informa sobre lo que está ocurriendo. Es una buena relación. Cuando hay conflictos, estos son conflictos que comparten estas comunidades. Es lo que me gustaría compartir con ustedes. Se debe fortalecer, ya que esto constituye a la resolución de problemas. Se puede animar intervenciones humanitarias bajo estas condiciones. También se puede alentar a la protección de civiles en un ambiente donde estamos enfrentando muchísimas dificultades en los programas de protección. Muchísimas gracias, Sophie. Y muchas gracias por ser breve. Ahora me gustaría dar la palabra a Nialli y luego le damos la palabra a Elward. Sí, solo quería subrayar que la protección, el sistema de protección comunitaria, no es algo que está completamente solo. Es sobre las estructuras básicas comunitarias y otros sistemas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a la policía, a la sanidad, servicios sociales, servicios jurídicos. Pero en los clústeres de protección podríamos, a nivel local, ampliar la protección de clúster a nivel nacional. Esto debería ser parte de la comunidad para que refleje las necesidades de protección de los civiles. Entonces, de esta manera, se puede responder y proveer protección a los civiles. Eso era lo que quería mencionar. Gracias. Muchísimas gracias. Elward, ahora le doy la palabra. Sea breve, por favor. Muchísimas gracias. De hecho, después de escuchar a todos los ponentes, me doy cuenta que es perceptible lo transversal que es la protección. Es que podríamos capitalizar todas estas experiencias. Es que podemos también distribuirse a las personas, porque tenemos el ejemplo de Mozambique, el de Chad. Podríamos aprovechar estas experiencias aquí en la República Democrática del Congo. Eso era lo que quería mencionar. Excelente, gracias. Entonces, Tiffany tenía unas palabras de cierre. Hay algo en lo que Nonviolent Peace Corps ha estado trabajando y es crear una comunidad de prácticas para permitir lo que ha mencionado. Por lo tanto, muchísimas gracias por esa recomendación de unir a diferentes organizaciones para aprender la una de la otra. Tiffany, muchísimas gracias por esperar. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero Tiffany es directora ejecutiva de Nonviolent Peace Corps. Nos gustaría darte la palabra ahora, Tiffany, para que nos de estas palabras se cierren. Muchísimas gracias, Gemma. Y también muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha estado anotando muchísimas cosas que han mencionado. Ha sido inspirador lo que han mencionado. Algo que me impactó sobre los ejemplos, si podríamos hablar de lo que representa este panel. Está representando a millones de personas. Y cuando estamos hablando de millones de personas, pues no podríamos identificarnos tanto porque son muchísimas personas. ¿Y a qué nos referimos con millones de personas como nosotros? Hay muchos lugares en riesgo en todo el mundo. Todo el mundo está bajo riesgo de violencia intercomunitaria. Yo creo que este es el momento adecuado para debatir este tema. Para hablar de estos problemas tan complejos que estamos enfrentando colectivamente. A principio de este debate, recordamos que la autoprotección no es algo nuevo. Podría ser una palabra popular en el mundo humanitario, como por ejemplo los cluster, la arquitectura humanitaria. Pero las personas siempre buscan protegerse a sí mismas. Las comunidades bajo riesgo se protegen. Y de verdad ayuda a escuchar historias de las personas que están trabajando y viviendo en zonas en conflictos. Conflictos donde sus familias y amigos y comunidad se ven afectados. Y esto, esta es la única manera de avanzar. En estos momentos no estamos directamente afectados por estos conflictos. Debemos ayudar, es lo que hemos estado escuchando. Nuestros panelistas nos han dado ejemplos concretos. Cuando trabajamos juntos, cuando recopilamos nuestros recursos, cuando nos escuchamos, podemos trabajar colectivamente. Podemos mantenernos seguros colectivamente si trabajamos juntos. Pero por supuesto, debemos reflexionar al respecto y tener una buena voluntad. Hemos escuchado llamamientos sobre adaptarse, la flexibilidad y la protección. No va a ocurrir bajo un marco o una caja de herramientas. Necesitamos maneras innovadoras de promover la cohesión. Y esto solo ocurrirá si trabajamos colectivamente, si consideramos quiénes son las personas más importantes o los grupos de personas más importantes en esta situación. En estos países y en muchos otros, se ha trabajado arduamente lugares donde las personas necesitan ayuda. Por supuesto, no todos los sistemas son perfectos. Algunos no podrían recuperarse, hay otros que podrían cambiarse. Sin embargo, esto no significa que no existe un gran apoyo, en especial en un tiempo donde tenemos una oportunidad para escucharnos el uno al otro, donde nuestros panelistas nos han recordado que el trabajar juntos, teniendo como núcleo a los que se ven más afectados, es la manera de avanzar. Me gustaría darles las gracias a todos por compartir sus historias y experiencias. Y ahora me siento mucho más inspirada que antes y siento que ahora he recibido educación. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Excelente. Gracias, Tiffany. Gracias a todos los ponentes. Gracias, Gemma, por moderar. Me pareció excelente. Me gustaría retomar el llamamiento de Elur de recopilar todas estas prácticas de compartir nuestras experiencias sobre el terreno. Ahora, con esta caja de herramientas de protección, ACNUR en colaboración con el Cluster de Protección y los que están organizando este evento con nosotros, intentaremos añadir más ejemplos y prácticas para que los actores humanitarios se beneficien de todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Y nos vemos el año que viene en el Foro de Protección Mundial. Adiós. Gracias.